Algo bien como seas mal pensado Que por qué me retrasa tantito Que seguro el guapo carnicero No tuvo el chicharro listo Ay, qué desgracia la mía Ay, qué desgracia la mía Ay, viejo, no seas mal pensado Si ves que temprano me voy al mercado Fíjate que acaben los quesos Y de paso te traje pescado Y todavía hasta me regañas Que por qué me retrasa tantito Que seguro el guapo carnicero No tuvo el chicharro listo Ay, qué desgracia la mía 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 Gracias por ver el video.